Estamos en una entrega importante, son equipos de seguridad personal para todos los miembros de la Policía Nacional que trabajan en nuestro territorio alteño. Es una inversión significativa de 816 mil bolivianos en recursos IDH que se transfieren al municipio del Alto con el fin de poder acompañar la necesidad que tiene la Policía. Y hemos tenido que hacer un trabajo de reasignación presupuestaria con el comandante regional, pero creo que es fundamental informar de que estos respiradores, estos lentes y estos guantes va a ser de utilidad y de complementación a la hoy además emergencia de sanidad, de salud que tenemos en nuestro municipio alteño y en el país. Somos el primer municipio a nivel nacional que está haciendo este tipo de entrega y reiteramos, la característica es que cada miembro de la Policía que trabaja en el territorio alteño va a tener esta dotación. Significa un estímulo, primero, significan mejores condiciones, significa un buen nivel de coordinación entre Policía y Gobierno Municipal que exhorto a las autoridades municipales del resto del país a imitar. El Alto es líder en varias de estas actividades y lamentablemente no se lo había visibilizado como corresponde. Mi agradecimiento a nombre de todos los funcionarios que estamos acá en la ciudad del Alto y ella bien sabe, la licenciada, de que el personal está dando todo su profesionalismo, todas sus capacidades, todas sus destrezas, para poder colaborar siempre en las funciones que ellos tienen y también hacer cumplir nuestras funciones específicas como policías. Agradecido por toda la entrega, agradecido por todo el apoyo y no es la única, hay que resaltar también eso porque desde el primer momento que me hice cargo, el apoyo ha sido continuo y el compromiso también es de continuar fortaleciendo lo que es el Comando Regional del Alto. Gracias.